El gobernador Marco Mena inauguró el Polideportivo de Zacatelco, obra en la que se invirtieron 19.1 millones de pesos en beneficio de más de 40.000 habitantes de esta demarcación. En la primera sección, el gobernador Mena destacó que este tipo de obras fortalece la convivencia familiar, además de que refleja el compromiso del ayuntamiento de priorizar la atención de las comunidades sin necesidades de la población. Son obras que les van a dar oportunidad de convivir, no solamente como comunidad, sino también como familia. Y eso es muy importante en todos los sentidos. Son obras, además, muy bien hechas y con un atractivo arquitectónico muy bonito. De modo que no solamente hay funcionalidad, sino también una imagen que ayuda a todo el municipio. Marco Mena enfatizó que el gobierno del estado realiza un esfuerzo presupuestal para mantener finanzas balanceadas y, al mismo tiempo, desarrollar obras como la construcción del nuevo hospital general, la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco y la ampliación del estadio Tlauicole. Ante autoridades municipales, diputados locales y familias beneficiadas, el gobernador Mena reiteró la tendencia positiva que registra Tlaxcala en ámbitos como la generación de empleo formal, donde el último corte del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicó a la entidad como el quinto lugar a nivel nacional en este rubro. Así como está creciendo la industria automotriz, la química, la textil y el turismo, tenemos también tlaxcaltecas que viven momentos muy difíciles. Más o menos 74 mil tlaxcaltecas viven en pobreza extrema. Entonces vamos a poner en marcha un programa para reducir la pobreza extrema al mínimo. El programa se llama Súperate y tiene el propósito de que seamos el Estado con menor pobreza extrema en el país. El alcalde de Zacatelco, Tomás Oreal Barrán, señaló que el trabajo conjunto y la suma de esfuerzos con el gobierno del Estado permitieron que la construcción y equipamiento del polideportivo sea una realidad. Estimado gobernador, agradezco y reconozco las gestiones que ha hecho y seguirá haciendo para seguir construyendo y crecer juntos en beneficio de todos los zacatelquenses. Los habitantes le agradecemos su apoyo para hacer posible este polideportivo. A nombre de los beneficiarios, Sebastián Morales resaltó que el polideportivo les permitirá ocupar su tiempo libre en actividades que favorecen su salud. Que nos dan la oportunidad de evitar problemas sociales y el uso excesivo de internet y redes sociales. Como jóvenes, ya vamos a dejar las quejas de carecer espacios deportivos en nuestra comunidad y ahora seremos constantes participantes en el uso de estas bonitas y nuevas instalaciones. El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Francisco Javier Romero Aguazzi, detalló que el proyecto se realizó en un terreno de casi media hectárea. Consta de un edificio principal de dos niveles, cuenta con salas y espacios para actividades de capacitación, lúdicas, artísticas, culturales y familiares, donde se podrán practicar deportes como básquetbol, tenis y fútbol de salón en la cancha multifuncional, cuya superficie está cubierta con material antiderrapante. En el exterior se cuenta con teatro al aire libre, una cancha de frontenis, un espacio multifuncional para la práctica de básquetbol, voleibol, fútbol, también con acabado opósito antiderrapante y gradas, además de un espacio para el popular deporte extremo skate, así como área de juegos infantiles multifuncionales y una jaula para práctica de bateo. Previo al evento, el gobernador Marco Mena recorrió cada área del nuevo polideportivo de Zacatelco. Aán Orales, Ahora Noticias.